...Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, realmente si algo faltaba para el tratamiento de esta ley es el espectáculo bochornoso que vimos en los últimos minutos. Estamos desde las 20.30 aquí en esta comisión, son las 1.27 de la madrugada, y recién hace unos minutos de repente aparecieron las firmas que le faltaba al oficialismo para poder emitir el dictamen. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber, queremos saber. Les costó muchísimo, les costó muchísimo. Vamos a ver si la pueden votar en el recinto, vamos a ver si la pueden votar en el recinto. Queremos saber qué fue, queremos que saber, queremos saber, Presidente, pido hablar, silencio. Queremos saber, Presidente, qué les hizo cambiar de idea a esas diputadas y diputados. Porque si esta ley se aprueba, va a ser la ley Savoy, que es a donde se negociaron en el Toma y Daca, en el Toma y Daca los intereses de millones de laburantes. ¡El Savoy! Entregar a los jubilados y jubiladas, y me quiero detener en esto que dice la ley. Porque acá se habla de que los jubilados van a tener una actualización a partir de abril en función de la inflación. Pero primero, la poda que van a hacer a las jubilaciones, 7 millones de personas jubiladas y jubilados que trabajaron toda su vida, y que vayan a saber por qué, qué les han dado a cambio para que entreguen su voto hasta último momento, estuvieron negociando y rosqueando para entregar a 7 millones de jubiladas y jubilados, a las pensiones no contributivas que actualizan por la fórmula de movilidad, a las personas con discapacidad que reciben el 70% de lo que equivale a la jubilación mínima de 105 mil pesos. ¿Cuánto ganan ustedes? Y le van a dar beneficios a las 10.000 personas más ricas de la Argentina en esta ley. 10.000 personas van a beneficiarse con la rebaja de impuestos a los bienes personales. Y van a ajustar a los jubilados como lo hicieron los otros gobiernos y nosotros nos opusimos. Nosotros los opusimos. Y quiero convocar a todos los trabajadores y trabajadoras que a pocas horas van a hacer una gran movilización y un paro nacional, a muchos vecinos y vecinas que se están agrupando en distintas asambleas en muchos barrios, a los distintos compañeros y compañeras de los movimientos sociales, a la juventud. Quiero hacerles saber que les costó mucho esta ley. Les costó mucho este dictamen. Vamos a ver cuánto pueden sacar y si pueden votarla en el recinto. Y quiero decir, vamos a ver, vamos a ver, porque cientos de miles en las calles, también el día que se trate, si es el jueves, si es el viernes, si es el sábado, tenemos que rodear este Congreso con una fuerte movilización y en todo el país para derrotar esta política que, como digo, no ajusta a la casta. Mentirosos. Mintieron en campaña, dijeron que iban a ajustar a la casta y le van a sacar la plata, la poca plata que tienen los que trabajaron toda su vida. Toda su vida. A los trabajadores y trabajadoras que laburaron toda su vida lo van a ajustar. Mintieron en campaña. Y los que le dan los votos, los que le dan los votos, también hicieron campaña diciendo que defendían a los jubilados. Un punto del Producto Bruto se va a ajustar, según varias consultoras, con esta poda a los jubilados de 30 puntos de su poder adquisitivo. Es decir, todos los gobiernos ajustan a los más débiles. Nosotros sabemos por qué rechazamos esta ley. Uno de los motivos es este. Defendemos a los que trabajaron toda su vida. ¿Por qué ustedes se entregan a los jubilados? Cuéntenos todos esos lobbies, esos grandes empresarios que ustedes benefician con esta ley. Con el DNU, como dijeron mis compañeras y compañeros, queremos juntar 129 diputados para voltear esa ley que aplique una flexibilización laboral, quitándole derechos a las trabajadoras y los trabajadores que costaron décadas y décadas de lucha. Que nos contaron muertos. Por eso queríamos plantear y vamos a presentar nuestro dictamen con un punto de vista de la izquierda, cuestionando esta ley ómnibus, que como ya se dijo acá, también quiere premiar a los evasores, a los grandes grupos capitalistas, a los millonarios y castigar a las víctimas. Los escuchamos acá, muchos trabajadores de la cultura, muchos artistas que vinieron acá a cuestionar esta ley y mantienen en ese borrador de dictamen los agravios y los ataques a todo el sector de la cultura. A todos los trabajadores que vinieron, a todos los sectores que se expresaron rechazando esta ley, los convocamos a una fuerte movilización. Todavía tenemos la posibilidad de derrotar esta ley ómnibus y en todo el paquetazo de ajuste de Caputo de mi ley, el protocolo de Bullrich y el DNU. Muchas gracias, presidente.